Buen día con todos ustedes, hoy voy a presentar el tema de chumosis. Es un tema muy frecuente de asistencia al consultorio externo por los papás que llevan a sus niños preocupados por la apariencia del prejuicio y por tal motivo también por las consecuencias que éste le genera o la incomodidad que le causa a sus niños. El prejuicio es la parte de la piel redundante que se ubica a niveles del pene a una distancia más o menos un centímetro distal a donde termina el glande, cuya función es cubrir el mea turetral el cual es el orificio por donde sale la orina y además de proteger el glande. La fimosis es la dificultad para retraer el prepucio sobre el glande. Ahora, ésta se puede clasificar en dos tipos, la fimosis fisiológica o la adquirida, o también llamada patológica. ¿Qué tan frecuente es? Generalmente todos los recién nacidos nacen con fimosis, solo un 4% nacen con un prepucio totalmente retráctil y de toda esta cantidad de pacientes que nacen con fimosis, solo un 50% de ellos o incluso más, incluso no se puede ni visualizar el mea turetral. Generalmente hablamos de que esto es algo fisiológico o dentro de lo esperado o normal, ya que con el paso de los años, esta fimosis irá desapareciendo y el prepucio se hará más retráctil y podrá deslizarse debajo del surco del glande. ¿Y cuáles son estos mecanismos que provocan esto? Pues la desperatinización, es decir, la superficie del prepucio que está en contacto con el glande se irá separando por este proceso de desperatinización, la cual es debido, como le decía, a la descamación de la piel del prepucio, lo cual va a formar esmecma y este esmecma se irá acumulando formando quistes y también de cierta forma ayudará a despegar el prepucio del glande y también podrá contribuir a su reflexión, también las erecciones y el crecimiento del pene. ¿Cuándo es normal y cuándo no? Como les mencionaba, hablamos de quimosis ya no fisiológica o normal, ya si no patológica, pues cuando hay signos de inflamación, infección a nivel del prepucio, secundaria a fibrosis del prepucio, en este caso del orificio prepucial. ¿Puede estar asociado a otras formas? Sí, por ejemplo, con el pene sumergido. El aumento del tejido adiposo hace de que el dorso del pene se encuentre sumergido en todo este tejido adiposo, lo cual da la impresión de que tuviera un micropene o un pene pequeño. Esto se podrá descartar con el examen físico. Otra asociación que podemos ver en las quimosis fisiológicas o normales, o dentro de lo esperado, es que se pueden formar quistes prepuciales. Como les decía, el prepucio se va descamando a lo largo del tiempo y esta descamación hace que se vaya formando entre el prepucio y el glande esmegma, que son estas sustancias blanquecinas. Y este esmegma, mientras va aumentando de tamaño, va formando lo que se denomina quistes prepuciales, como vemos acá. A la larga, de cierta forma, también estos quistes prepuciales, pues van a ayudar a la resolución de la quimosis, puesto que irán despegando también el prepucio del glande. Y quistes aparecerán, pues cuando ya haya una retracción ya total del prepucio. Y acá, pues otro ejemplo, bueno, es la misma quimosis fisiológica en sí, ¿no? Que vemos que en esta parte de aquí hay una adherencia blanquecina o prepucial y en esta zona la que se está despegando el prepucio del glande. Clasificación. Tenemos la clasificación de callada, la cual nos enumera cinco tipos. El tipo 1 es el que es una total estrechez del prepucio, lo cual se nota en una estrechez prepucial con un anillo puntiforme, el cual nos permite visualizar el meato. En el tipo 2 ya se puede visualizar el meato ordinario, se puede visualizar. En el tipo 3 hay una estrechez parcial, la cual podemos visualizar el glande parcialmente. En el tipo 4, pues generalmente ya está a punto de visualizarse todo el glande y en el 5, pues solamente ya son unas pequeñas adherencias que pueden haber a nivel del surco del glande. Fibrosis patológica, hablamos que esta se produce por la estrechez prepucial secundaria a episodios de fibrosis que se dan a nivel del orificio prepucial, como en este caso vemos, ¿no? Muy aparte de la fibrosis en sí, los signos de inflamación y o infección. Generalmente se habla que esta fibrosis se produce porque algunas personas o incluso hasta personal de salud, pues hacen reacciones forzadas en los niños con fibrosis, lo cual está totalmente contraindicado. Pero no solamente ese es el motivo, también hay algunos motivos como infecciosos, inflamatorios, los que podrían ocasionar este tipo de fibrosis denominada patológica. La parafimosis, la parafimosis pues se da cuando el prepucio ya retraído presenta una estrechez y esa estrechez pues ocasiona un estrangulamiento del dorso peniano, lo cual puede provocar una congestión de tipo venosis linfática y luego una de tipo arterial, ocasionando la necrosis distal a la estrechez que tiene el prepucio, lo cual es una emergencia que tiene que ser atendida. Como vemos en esta imagen, acá vemos una parafimosis pues donde el prepucio se encuentra estrechando el dorso del pene, lo cual si no se atiende de inmediato pues a la larga podría ocasionar necrosis por falta de irrigación sanguínea a nivel del glande. Tenemos también otra asociación o otra presentación de las estilosis patológicas que son las valanitis o valanopostitis. Valanitis hace referencia a la inflamación del glande, mientras que valanopostitis parte del glande, el prepucio. Esto de aquí pues a la larga va a desencadenar que molestias en el niño o en el paciente, como son dificultad para orinar, dolor al orinar, dolor. Además de eso, a la larga también estos procesos recurrentes pueden causar fibrosis del prepucio y a la larga ser más difícil el tratamiento del mismo y la resolución de la quimosa. Vamos aquí, en esta imagen las glándulas de Tyson son aquellas que se encargan de producir el sebo a nivel o la grasa a nivel del glande entre el prepucio. También vemos aquí Smecmon, que se produce por la descamación del tejido epitelial del prepucio y que de cierta forma contribuye también a la liberación que puede haber entre el prepucio y el glande. Otras asociaciones o presentaciones que pueden haber con la fibrosis patológica son las tisurias, como les mencionaba, la retención urinaria. En algunos casos puede ser tan estrecho, el prepucio se puede estrechar tanto que impide el chorro de orina normal o adecuado, generando en muchos pacientes dolor por retención urinaria, molestias, colo obesical. Incluso en estos casos ha habido casos tan severos que ha sido necesario necesitar sondas urinarias para poder el paciente orinar. Tratamiento. Tenemos recién nacidos y lactantes. Estos pequeñitos no necesitan tratamiento generalmente. Solamente basta con que se le dé la higiene adecuada del pene y del prepucio cuando se les baña, a hacer cambios frecuentes del pañal para evitar las dermatitis del pañal y la inflamación a nivel de esa zona y evitar la retracción forzada. No se debe realizar ninguna de estas situaciones. En niños y adolescentes, lo mencionaba anteriormente en bebés y en niños explicarles que en estos casos se pueden haciar, tienen que lavar más correctamente un buen secado y unas retracciones suaves también podrían ayudar para la resolución de la fimosis. Aparte de eso, se puede usar corticoides tópicos para adelantar o apresurar este proceso de retracción del prepucio. Y de no poder dar la resolución de la fimosis, pues tendríamos que pasar a un manejo quirúrgico, de los cuales consisten en dos procedimientos, la prepucioplastía y la circuncisión. En la circuncisión, a resumidas cuentas, consiste en hacer el corte del prepucio a nivel circunferencial. Generalmente lo hacemos en casos de que es una fimosis patológica, en la cual presenta una estrechez prepucial marcada y además de eso, es un prepucio largo, el cual incomoda al paciente. En el otro punto tenemos la prepucioplastía, la cual consiste en que, de cierta forma, el prepucio sí llega a poder retraerse, tal vez parcialmente, sobre el glande, pero además de esto, al hacer el mismo, como vemos en esta imagen, se retrae totalmente en esta imagen y vemos que se forma como una estrechez o un cuello a nivel docal del pene, que el prepucio lo forma así a nivel circunferencial. Entonces, el problema se encuentra en este lugar. Por tal motivo, la prepucio pastía consiste en hacer una incisión, como vemos aquí en esta dirección, para poder eliminar esta estrechez que hay en el prepucio, y luego, suturar la herida, y al final queda así. Y si esto se desliza hacia abajo, se va a deslizar, como se encuentra en la imagen B, pero ya no, el prepucio estará estrechando el pene, porque a la larga sabemos que esto podría causar un aparatimos. Para terminar, algunas fotos de manera general, que quizás no lo he mencionado, y bueno, pues, son algunas presentaciones que se pueden encontrar asociadas a aparatimos. Por ejemplo, el prenio corto. Hay personas que pueden deslizarse el prepucio normalmente a esta subvención normal, pero cuentan con un prenio corto-priniano, lo cual les puede causar dolor, sobre todo en las erecciones. Generalmente, esto lo resolvemos durante la cirugía con una fenolotomía. Hay presentaciones tan raras como, por ejemplo, la valanitis erótica obliterante, la cual, pues, como vemos aquí, se forman placas planicinas, debido a la atrofia dermatológica que hay a nivel de la zona del prepucio y del glan, muy asociado o causan muy frecuente de quimosis patológica, ¿no? La cual, este, en algunos casos puede ser tan severo o grave que puede comprometer el miato uretral, necesitando incluso cirugía a este nivel. Es una imagen, la cual normalmente es la presentación de los niños, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Si les gustó el video, bueno, suscríbanse, que seguiré subiendo más videos como los otros que van a encontrar. No se olviden dar su like. Que tengan un buen día. ¡Gracias!